Hola, buenas y bienvenidos a Sesión Studio 4. Hoy, como siempre digo, estoy muy contento porque tengo un invitado de lujo. Estoy aquí con Paco Ripoy. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias, pues perfecto. Encantado de estar ahí contigo, Pablo. Creo que voy a aproximarte el micrófono por si acaso. Muy bien, que me da miedo. ¿Así está bien? Sí, supongo que sí. Y yo tampoco lo tengo muy cerca. Vale, perfecto. Bueno, pues Paco Ripoy, disc jockey de un montón de salas durante un montón de años. Sí. Profesional de la radio, en programas musicales. Discos redondos. Discos redondos. ¿Cuántos años de discos redondos ya? Nueve temporadas. Nueve temporadas. Y preparando la décima. Preparando la décima. Esperemos que tenga muchísimo éxito la décima temporada. Muy bien. Pues nada, el objetivo un poco de este podcast que hago yo, este formato así de vídeo, es que todos aprendamos de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Fantástico. A veces viene gente que dice, oye, pues yo es que he fracasado mucho en esto. Pues también es interesante. Es interesante fracasar siempre. Es como se aprende. Y contarlo y estar tranquilo y decir, mira, esto me funcionó, esto no me funcionó. Y entonces no quiere decir que vayamos a contar, es que Paco ha fracasado. No, no, Paco ha liado las cosas muy bien. Lo digo porque muchas veces la gente que nos sigue directamente no conoce a la persona que estamos entrevistando, porque a lo mejor es una persona que nos ve desde México o es una persona... Y da igual, no tiene importancia, porque lo importante no es quiénes somos, sino lo que hemos aprendido, por así decir. Y ese es el objetivo de esta charla que tenía yo mucho interés en hacer contigo. Muchas gracias. Bueno, Paco, ¿cómo estás? Bien, fantástico, gracias. Bueno, pues me interesa, como eres DJockey, me interesa mucho saber siempre cómo empezó tu afición a la música. Pues mi afición a la música empezó trabajando yo en una discoteca de camarero en Mallorca en los años 70, mediados de los 70. Trabajaba, ya te digo, de camarero y el DJockey que había ahí era inglés y no tenía papeles para poder trabajar legalmente. Entonces en esa época te avisaban cuando iba a venir una inspección de trabajo, ¿sabes? Eran muy amables. Te decían, oye, que esta noche viene inspección, ¿sabes? Entonces le decían al DJockey, salte de la cabina, Paquito, métete dentro de la cabina. Y yo iba poniendo los discos que me decía el DJockey, que era un chaval inglés, ya te digo, se llamaba Paul, súper simpático y de quien aprendí muchísimo. Entonces esa era la dinámica, ¿no? Ese fue mi primer contacto. Pero eran discos que tú ya habías empezado a... No, 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 eran discos que yo escuchaba como cualquier persona, como cualquier cliente de discoteca de esa época. Y él te había hecho sus consejos, lo que a él le gustaba para mover su público. Sí, bueno, claro, lo que tenía que... presentaba los temas, además. Yo pinchaba el tema y él lo presentaba, daba una charla y toda la historia, ¿sabes? Todavía se llevaba el micrófono, el DJockey con micrófono. Bueno, yo también he tirado de micro en mi época, en Benidorm, año 84, el number one, ¿eh? Number one, 84. Estamos hablando porque va a ser un baile de años y me quiero enterar mínimamente. Entonces, lo primero que me estabas diciendo, tus primeros pinitos como DJockey, que habías sido camarero en Mallorca, estamos hablando de sobre qué año sería. 75 o 76. 75 o 76. Sí. Vale, caía el DJockey... Él decía que estaba gastando el micrófono, ¿todavía mezclaba algo? No, no, no se mezclaba, se pinchaba al corte, todo. Ya se había inventado, pero dicen que había un jamaicano y la... No se podían mezclar esos temas, o sea, a ver cómo mezclas tú, en esa época, a Barry White con Marvin Gaye, ¿cómo mezclas eso? Había canciones que no tenían un tiempo mínimamente parecido. Se pinchaba siempre al corte y lo que hacía este hombre, pues se hacía una presentación de cada tema, ¿no? Entonces me decía, al siguiente disco tienes que poner este, y ahora pon el otro, y ahora era el single. Él estaba entre el público. Él estaba fuera de la cabina, literalmente fuera de la cabina, tirándose con el micro para él, para poder presentar los temas. ¿Se presentaba también los temas ese día? Claro, claro, claro. A pesar de estar la inspección y todo. Sí, 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 él presentaba los temas. Entonces yo hacía lo que él me pedía. Ahora pon tal disco, ahora el siguiente, ahora el de más allá, eran singles, te repito. Y nada, pues ese fue mi primer contacto con una cabina, ¿no? Luego tuve la suerte ya, una vez en Madrid, pues ya tuve la suerte de entrar a trabajar como ayudante de discoteca y en Cerebro Serrano. Que era una discoteca, fue una sala mítica y preciosa, es la discoteca además más bonita en la que he trabajado. ¿Qué año sería eso? Pues 77-78, era una sala preciosa, tenían tres salas en Madrid, la cadena Cerebro, tenían la de Magallanes, la de Princesa y la de Calle Serrano. Y eso era ya otro mundo y ahí me enseñaron a pinchar realmente y a tener gusto por poner la música para que la gente se divierta y lo que es saber ir subiendo, 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 subiendo el ánimo del público, ¿sabes? Para reventarlos. Y bajar para que beban luego también. Y bajar para que beban, es cuando se ponía también, se pinchaban algunos temas de música lenta, ¿sabes? O sea, ahí aprendí realmente la profesión de discoteca y me enseñaron muy bien. ¿Qué estilos pinchabas entonces en Cerebro Serrano? Pues ahí se pinchaba, pues, ¿qué te voy a decir? Desde The Three Degrees, Barry White, Donna Summer. Música disco, música afro sobre todo. Sí, pero es que allí también se pinchaba a los chunguitos. El dame veneno que quiero morir se pinchaba, a ver si me entiendes. Y era una discoteca súper pija, por otra parte, pero se pinchaba flamenco y se pinchaba de vez en cuando alguna sevillana. Y a lo mejor alguna cosa de algún grupo español que estuviese de modelo. No, en Cerebro no se pinchaba en esa época grupos españoles. En Yo y Slava, posteriormente, sí, pinchábamos algo de música española. Especialmente por las tardes, que venía gente más joven y en la época esa de la llamada movida madrileña. Es lo que te iba a entender. Entonces ya pasa, ¿entre Cerebro y Yo? ¿En qué año sería lo de Yo y Slava? Lo de Yo y Slava, 77-78. Luego ya me fui a Ibiza. O sea, justo directo, después de Cerebro. Sí, después en Cerebro me contrataron para irme a trabajar a Ibiza, a Playboy 2 de San Antonio. Me contrató Pepe Rosselló, que es un hombre con muchísima experiencia, que ha estado toda la vida, ha sido dueño de la sala Space, mítica sala Space de Ibiza, que ha sido considerada el mejor club del mundo durante no sé cuántos años seguidos. Y entonces ahí ya, pues eso era, pues es un público más internacional, pero siempre música, base música disco. Música disco. Aún se pinchaban ahí en Ibiza tres, cuatro temitas lentos para que la gente fuera a las barras a construir todo esto, ¿sabes? Aún te venía Pepe de vez en cuando, vacíame un poco la pista, ¿sabes? Vacámela un poquito para volverla a construir. Más que nada para que la gente se gastara el dinero, lógicamente, ¿no? Porque es que en la época que yo te hablo, si no tenías la pista llena, o sea, te despedían. O sea, así de claro. Normalmente a mí nunca me han tenido que decir llena la pista, porque lo he sabido evaluar yo en cada momento, como profesional que he sido y que soy. Pero quiero decir que la base era tener a la gente bailando todo el tiempo. Tuvieras diez personas o tuvieras mil. O sea, esa era la cuestión. Y en esa época, pues es lo que te digo, era pinchar todos los días, sin un día libre siquiera. Era un agobio bastante importante. Perdías el contacto con la realidad casi por completo. No, era como una especie de, ¿cómo decirlo? No tenía nada que ver con la profesión de disco que actualmente, o cómo se concibe actualmente. Eras un trabajador más de la discoteca, finalmente. Cobrarás más o cobrarás menos que un camarero. Pero eso ha cambiado la estelería de noche en general. Quiero decir que aquel concepto de yo tengo una discoteca en verano y abriendo tres o cuatro meses en verano y un mes en pascua vivo todo el año, eso pasaba en muchísimos pueblos pequeños de veraneo sin tener que ir a discotecas con el renombre que tú has estado comentando. Y eso es algo que ha desaparecido prácticamente por completo. Sí, lógicamente. Han cambiado mucho los tiempos. Ha cambiado también el tipo de público, lo que la gente te demanda. Ahora los discotecas, yo veo muchos discotecas que bailan solos. Bailan solos y luego a lo mejor es la pista que está llena, pero la gente no baila. Y hay más gente bailando en las cabinas que en las pistas. Yo es que son cosas que no alcanzo a comprender muy bien, ¿no? Es que sois de otra generación. ¿Cómo era Ibiza en aquel año, en el año 78? 79. Muy divertida, muy divertida. Era muy divertida. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo entraba a trabajar a las 10 y media de la noche y salía a las 7 de la mañana, pinchando sin parar. Ahí no tenían ni ayudante en esa discoteca. Y de día había... Sí, de día pues había... En esa época quedaban algunos hippies todavía de la época, ¿sabes? Que estaban por ahí pululando y tal. Pero era muy divertido. La verdad es que hacíamos vida muy sana. Es que tengo la sensación que es una época en la que había muchísimas mezcloranzas. Sin saber, ¿eh? Digo, tengo la sensación porque no lo sé. Por eso te pregunto. Que había todavía una mezclada muy grande en Ibiza de esta cultura nueva emergente de los años 70 con los hippies, con supongo que un montón de gente de la Jetset que estaba interesadísima por estar ahí ya en Ibiza. Sí, pero no te creas. Menos gente de la IES en esa época, ¿eh? Sí. Menos gente de la IES. Era gente más humilde, gente más... Mucho público inglés. La zona de San Antonio, que es donde yo estaba, pues como ahora también. Mucho público inglés. Gente española, familias incluso, de veraneo directamente. ¿Empezaba también el rollo de liberación así gay o algo así en Ibiza? ¿De? De liberación del tendencia homosexual, el GTI y todo esto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí es que yo nunca he tenido problemas por... No, pero siempre ha habido sitios donde había represión y siempre ha habido sitios donde había menos represión y se notaba que, mira, aquí la gente viene a estar a gusto. Yo la verdad es que no noté ningún cambio con respecto a Madrid. Yo fui directamente de Cerro Serrano a Playboy 2 y no vi ningún cambio en absoluto. O sea, simplemente un lugar distinto, muy bonito, donde la gente pues vivía mucho el día también. Se vivía la noche mucho menos que ahora, ¿sabes? Ahí en las discotecas cerrábamos a las 6, 7 de la mañana y yo recuerdo en San Antonio quedaba abierta, Sparadis, que sigue abierta, por cierto, a la que yo iba a comer algo después de la sesión de Playboy. O sea, porque tenían parrillas y tenían historias, había unas chuletitas y unas hamburguesas y cerraban como a las 8 y ya no había nada más, no había afters en esa época. Y pues eso, mucha playa, mucho buceo, mucho windsurf, mucha vida sana finalmente, aunque me pegaba unas panzadas a pinchar que flipas, porque tú imagínate un día tras otro, sin días libres tampoco, meterte en una cabina a las 10 y media de la noche, salir a las 6 y media, 7 de la mañana y sin un ayudante que te pueda poner un disco. No, no, eso es... Yo he tenido algún verano de trabajar que, bueno, ni siquiera tanto, yo trabajaba 4 o 5 días a la semana y ya me parecía imposible. Yo en Ibiza no tuve ningún día libre, solo una excepción, un día que tuve 3 o 4 horas, porque vino a actuar al casino de Ibiza Xavier Cugat con su banda, y yo tenía mucho interés en ver a ese hombre que era un mito ya entonces, ¿sabes? Y quise disfrutar de su show y me pedí 3 o 4 horas, me fui y cuando acabó el show de Xavier Cugat me fui otra vez a la discoteca y pim pam y pim pam y pim pam. Me comentabas antes que, bueno, que sí que se te vació una vez la pista, ¿no? Cuando vino... Sí, vino una vez Jimmy Pei con otro tipo y vino Pepe Rosselló a la cabina y me dice, deja que entren estos dos hombres, uno es el guitarrista de Led Zeppelin, y que estén aquí, que había mucho agobio entre la gente y querían estar un poco más resguardados, aunque la pista en Playboy 2 estaba, la pista de la cabina estaba en la propia pista, ¿sabes? O sea, pero bueno, más allá es el agobio. Y me dijo, ¿tenemos algún disco de Jimmy Pei? Y me dijo, Pepe, digo, sí, estaba el The Song Remains the Same. Y digo, si quieres que pinche algo de esto, ten presente que toda la gente que está bailando ahora mismo se van a volar de la pista automáticamente. No, pero ponle un tema, y le pregunté, Jimmy, ¿qué tema quieres que pinche de este disco? Y me pidió el Moby Dick. A ver cómo bailas el Moby Dick. Claro, pinche el Moby Dick, la pista absolutamente se vació, vamos, pero en cero coma. Tampoco le sentaría muy bien a Jimmy Pei. No, pero él lo sabría, o sea, a ver si me entiende. Si estás pinchando el Ring My Bell, si estás pinchando el Tele to My Heart, si estás pinchando el I Will Survive, ¿cómo vas a pinchar el Moby Dick? O sea, no cabe en cabeza alguna. Enseguida Pepe, por favor, cámbialo, cámbialo. Y automáticamente lo cambié. Le dije, mira, Jimmy, que ya ves tú lo que pasa con esto, mira tú los discos que tenemos aquí, si te apetece escuchar alguno en concreto. Y me pedía música negra, me pedía Marvin Gaye, me pedía James Brown. Y eso sí, pues era más pinchable, ¿no? Y fue muy divertido. Luego, con el tiempo, realmente, recapacité sobre la figura de ese fantástico músico, ¿no? ¿Quién era ese tío? Uno de los mayores guitarristas, mejores guitarristas de todos los tiempos. Y bueno, pues esa es una anécdota más. Pero la pista, vamos, se quedó temblando con el Moby Dick. Eso fue en Playboy 2. Eso fue en Playboy 2. Y bueno, habías estado antes en Jojes Lava, quizás. Eso fue después. Eso fue después. Jojes Lava fue después. Jojes Lava fue después, que también era un machaque de curro porque era pinchar tarde y noche todos los días menos día y medio libre. Llevo un lío de fechas. Me he quedado en Cerebro, luego me he ido a Playboy 2 y entonces ahora todavía tengo que ir a Jojes Lava. Luego tenemos que ir antes a hacer la Mili. Hacer la Mili. Hacer la Mili, que la hice en Cibeles, en Madrid. Y luego, después de la Mili, me fui a Benidorm en el 84. Me fui a Benidorm, conseguí trabajo en el Number One, que era una discoteca bastante guapa que había ahí. Y de ahí me contrataron después del verano para Jojes Lava. Pero es que Jojes Lava, ya te digo, eran todos los días tarde y noche. Eran como 10 horas pinchando todos los días, menos un día y medio libre. O sea, era un machaque. Ahí éramos más de jockeys, sí, pero los que llevamos el tema éramos los que entonces nos llamaban jefes de cabina. ¿Qué público tenía la Jojes Lava entonces? Pues por la tarde, público muy jovencito, lógicamente. Y por la noche, pues, porque haríamos todos los días, ¿eh? Todos, todos. Todos. Público más internacional, porque es lo bueno que tenía Madrid en esa época, que venía mucho turista americano. Mucho turista mexicano ya en la época. Entonces teníamos siempre público. De hecho, en Joji pinchábamos también prácticamente de todo. O sea, había un momento que formaba parte del show nocturno que era el rodo sangriento. Que era una película de cogidas mortales de toros. Porque el dueño, Pedro Trapote, le molaba mucho a los toros. A ver, un momento. Y había que poner eso. Rebobina. Que lo he oído, pero quiero... Sí, sí. A ver. A ver. Esto me lo tienes que contar despacio. O sea, yo soy un americano que va... A Joji. Hostia, qué fuerte. Que va a Jojes Lava. Y aparte del show del láser. A bailar y todo esto. A ver españolas, supongo. Sí, a ver el rollo. A ver el rollo. Sí. Y, pero claro, me he quedado con ganas de ver toreros. 35 milímetros. La película de ruedos sangriento. Ruedos sangriento. 20 minutos de película de ruedos sangriento, cogidas mortales, con un LP de pasodobles. Que iban todos los pasodobles enlazados. Correcto. Jojes Lava, Madrid, 84. 85, 86. Sí, ese era el concepto. Y era terrible. Había gente que se escandalizaba, ¿sabes? Hombre, claro. O sea, cogidas mortales. Era ruedos sangriento. Es verdad, Pablo. Momentazo. Sí. Pues igual que hacíamos el show del láser, que entonces teníamos de los primeros lásers que había y hacíamos el show del láser. Por curiosidad, ¿qué color era el láser? Verde, por supuesto. Verde. Verde. Los primeros eran verdes. No, no, le digo por el rollo de la potencia y todo eso. Porque ahora ves los lásers, si ya hay láser pequeñitos, ya de un tamaño así, que sacan color azul, color blanco. Sí, no, no, esto era un láser de metro y medio cada aparato, ¿eh? Teníamos dos. Yo recuerdo haber trabajado en una agencia de contenidos que movíamos de todo. Malabaristas, didjockeys, decoración y entre otras cosas, pues llevábamos lásers. Y lo teníamos alquilado y la primera vez que alquilé un láser y me llega un tío, y esto es muchos años después, o sea, de lo que tú me estás comentando. Y me llega un tío y me dice, ¿dónde está el grifo? ¿El grifo? Y yo digo, ¿qué grifo? Y dice, bueno, para este láser. De que en aquella época, para sacar color blanco necesitabas refrigeración por agua. Nosotros lo teníamos de color verde. Refrigeración por agua. Pero ya te digo, cada láser era un aparato como de metro, veinte, metro y medio. Sí, esto... De grande, había que encenderlo además media hora antes. Esto era del tamaño de un grupo electrógeno, más o menos. Esto era muy grande y había que encenderlo media hora antes, teníamos dos, y parte del show nocturno... Y tú no verías lo del grifo porque estaría instalado ya todo por debajo. Yo creo que en algunos días lo encendíamos, y luego desde la cabina de luces, que es de donde se manejaba, pues tenía ya unos programas hechos, ¿vale? Había en todo lo que son todos los anfiteatros y todos los palcos de la sala de Joy. Entonces ahí tú pones el láser, estás ahí metiendo algo de música disco así, super space, y lo mezclas con un paso doble... Sí, pero bueno, lo mezclas, no, cada cosa en su momento. Y ruedo sangriento. Ruedo sangriento. Eran shows que... Eso tenía que haberlo visto Talantino. Se desarrollaban a lo largo de la noche, Pablo. O sea, por una parte estaba... El show del láser era como una escaleta, que no la teníamos porque ya no nos lo conocíamos, obviamente. Entonces era el show de un chavalito, un bailarín de color que bailaba, que se llamaba Coqui. El show de Coqui, que bailaba un tema de Prince, el Let's Go Crazy, y bajaba... Un bailarín en directo. Sí, sí, y bajaba con un trapecio que había que bajarlo. Eso todo se llegaba desde la cabina de luces, ¿sabes? Se bajaban los escenarios, se subían unos telones, se bajaban otros, y bajaba el tío con las luces. Esa era parte del show. Luego, otro show era, pues lo que te he dicho, el ruedo sangriento, que era con la música de los pasodobles, pero que eran como 20 minutos seguidos de cogidas mortales. Luego estaba el show de los globos, que era el disco samba, y desde la parte de arriba, la cabina de proyección, que entonces no había vídeo, eran máquinas 35 milímetros de cine, se tiraban globos que previamente se habían inflado. Menuda la gente con el disco samba, el tití, 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 y todo el mundo ahí. ¿Es que por la mañana había alguien inflando globos sin parar? No, no, se hacía directamente el proyeccionista, era el encargado con un aparatito de inflar los globos. Pero menudo, muchísimo trabajo. Pues sí, eran shows, eran shows. Y a lo mejor teníais algún cantante o algo que hacía su dominito. No, normalmente no, lo que se hacía de vez en cuando eran pases de modelos, presentaciones de productos, ¿sabes? Y se hacían, pues eso, dentro de un marco bastante bonito, porque yo estaba, es una sala muy, muy bonita también, ¿sabes? Y muy grande, entonces... Yo no estaba, pero la he visto en algún vídeo. Y es una sala muy bonita, no llegaba a la preciosidad, que era Cereduro Serrano, que te contaba antes, que era más pequeña, pero era una sala preciosa. La típica bombonera, ¿no? ¿Eh? La típica bombonera de los 70. Es que era una maravilla. ¿Tenía el suelo iluminado? No, qué va. Teníamos un equipo bose y una mesa de clare, tampoco te creas que... Bueno. Pero para la época estaba muy bien, pero eran paredes enteladas, preciosas, ¿sabes? Con figuras tailandesas que valían una pasta, o sea, para salir de la cabina a hacer pis tenías que ponerte una chaqueta, Pablo. Con eso que te diga... Claro, porque... O sea, en guardarropía de la sala, si iba un cliente que le dejaban pasar, que era del agrado de los porteros o de la casa, y no tenía atuendo adecuado, se lo prestaban en guardarropía, o sea, para que te hagas una idea. Hacer pis, la chaqueta. Pero además de lo serio que pueda ser el club, porque ahora seguramente hay clubs que te cobran más, te cobran menos, pero lo que me llama mucho la atención es el concepto ese, que sí que lo he visto en Ibiza, pero que en Valencia, por ejemplo, no lo veo jamás, de que esto no es un espectáculo donde pagas una entrada y hay un tío poniendo discos y ya está. No. 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 Esto es un espectáculo... Un espectáculo, un espectáculo... Un espectáculo, exacto. Un espectáculo global que abarca prácticamente toda la noche. Por eso pinchábamos música de todos los palos. Prácticamente, o sea, desde reggae hasta pop... O sea, todo este tipo de música y luego, pues ya te digo, el EP que iba todo enlazado de paso doble para el momento ruedo sangriento y algún tema de rock and roll. Pinchábamos la granja de ZZ Top. Pinchábamos a The Doors. Pinchábamos temas de The Doors directamente, tanto en Ibiza como en Madrid. Había hueco para parar ahí. El Rojas Blues, cosas así, ¿sabes? Pinchábamos temas de Midlove. Directamente. Bueno, es que ha cambiado tanto la manera de contar las cosas que hay ciertos productos con una narrativa que se van moviendo armónicamente de un sitio a otro que ahora me parecería imposible venderlos. Sí, pero date cuenta que ahora, mucho de yo que he pinchado ahora solamente un palo determinado o dos, tres palos determinados y de ahí no los sacas, pero... Y bueno, han cambiado los tiempos, lógicamente. Pero también porque no tienen la presión de tener la obligación de tener la pista llena. Y además, también el concepto de este técnico de la mezcla, que está muy interesante... La mezcla es un coñazo, perdóname, que te diga Pablo... Está muy interesante, pero si no eres esclavo de ella. La mezcla... En primer lugar, tienes que pinchar un tipo determinado de música para poder mezclar, porque si no haces el ridículo más absoluto. Y no siempre hace falta que todo sea mezclado. Claro que no, es más difícil, yo te aseguro que es más difícil pinchar bien, subiendo la sesión para arriba a nivel emocional, pinchar al corte que pinchar al mezclar. Yo trabajo en los dos mundos, porque estoy a caballo. Yo he mezclado, pero he mezclado cuando he puesto temas hauseros que requieren mezclarlos, vale, de acuerdo, pero tú no puedes mezclar a Marvin Gaye con Donna Summer. Y el mismo efecto del corte, y de que haya un pequeño cambio tanto en el tempo como en el patrón rítmico, hasta el punto que a lo mejor a veces pones algo que es más lento, pero que lleva otro patrón rítmico, y tienes la sensación de que va más rápido, pero en realidad estás pinchando más lento, porque has cambiado la cadencia. Aparte, en cuanto tú subes o bajas mucho un pitch, estás destrozando el tema. Y los tonos, que sabes que hay veces que hay temas que solamente por el tono no lo puedes poner después de este otro. Y dices, ¿por qué? No funciona igual. Que a veces simplemente, a lo mejor yo digo, esto es por el tono, pero a lo mejor otro que no es por el tono le da igual, dices, es que yo sé que no va a funcionar. No tienes por qué analizarlo. El oído... Es importante siempre, Pablo, el gusto por la música, finalmente. Y la experiencia. Y la experiencia, pero eso es muy subjetivo, obviamente. Pero para estar en una cabina hay que tener gusto por la música. Hay que tener gusto por la música. No se puede... Ahora hay mucho alpenedizo, a mi juicio, ¿sabes? Que se mete en una cabina y yo pincho esto, yo pincho lo otro, y bueno, ¿y qué consigues? Y te tiene que apasionar. Apasionar y responsabilizarte de lo que estás haciendo. Y tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. O sea, el mismo disco, la misma sesión, la misma combinación... Yo estoy haciendo un ejercicio mental, ¿no? Un día que tenías mucha ilusión, que era cuando te acababas de comprar esos discos, que estabas descubriendo esa música. Y tres años después, entre un público que a lo mejor lo está descubriendo también, pero tú ya estás hasta las narices de haber escuchado el mismo disco, la reacción del público va a ser completamente diferente. Esa es mi impresión. Sí, pero es que se trata de eso también. Lo que tú transmites. Nosotros comprábamos mucha música de importación, en la época de Level, de Quality Records, de todos estos, de Record Sound, y claro, te la jugabas literalmente cuando tenías que poner un tema nuevo, que decías, a ver cómo me lo coge la gente, pero claro, ya sabías cómo tenías que meterlo, con un poquito de calzador, cuando tenías la pista con gente... No me acordaba de eso, pero yo pincho un poco en los dos mundos. No me acordaba de eso. Había que hacer eso. Que tenías tu formulita que te funcionaba, pero sabes que si solo gastas la fórmula, la fórmula se acaba. Y tienes que ir renovando la fórmula, y entonces vas metiendo despacito, esto va a ser un hit-up en este migadito. Pero poquito a poco, y además pinchándolo con mucha cabeza, porque en esa época lo que sí que había era mucho One Hit Wonder, el típico artista de un solo éxito, que tenía el típico tema llenapistas. Eso siempre ha estado ahí en mi época, cuando yo he estado en cabinas. Entonces siempre te has apoyado en un momento determinado, en ese One Hit Wonder, para llenar la pista, pero luego tenías que mantenerla. Claro. Y no mantenerla a media hora. Tenías que mantenerla a ocho, o nueve, o diez horas. De parte, o sea, el problema es que no puedes estar siempre, siempre, siempre arriba, aunque tengas todos los temas. No, no, tienes que ir jugando. Es que hasta se cansan. Claro, tienes que ir jugando. Hasta cuando lo estás haciendo bien y lo consigues, llega un momento que de repente no pueden más. Es por eso el cambio de estilos, el cambio de conceptos musicales, o sea, que sí, que la pista va a sufrir un poco si metes, por ejemplo, a Midlove, en un momento determinado. Va a haber un par de rock and rolleros que te van a dar ahí cuatro guitarras en la pista. Sí, pero luego vas a tirar de la tandita de reggae. Venga, tira de Jimmy Cliff, tira de Marley, tira de Tosh, de toda esta gente, ¿sabes? Sí, fantásticos músicos de reggae que hay en los 70, oye. Sí, y viviste el cambio de... el disyoke que estaba... bueno, en los pubs estaba, en los bares estaba casi, casi escondido. Sí, detrás de una barra. Casi escondido detrás de una barra o detrás de un botellero, como quien dice, a esos momentos en los que el disyoke ya era el protagonista, de hecho. Bueno, yo he tenido la suerte de pinchar en discotecas en las cuales, pues, no estábamos escondidos, realmente, o sea, tanto en Ibiza como en Madrid, como en Benidorm, la cabina ocupaba un lugar importante en la sala. Quiero decir que no estabas ya detrás de, como algún pacito chiquitito, no estabas ya detrás de una barra o de un botellero. Ya cuando estabas trabajando de camarero ya con el primer disyokey, ya eso ya era así. Sí, sí, eso ya era así. La cabina estaba perfectamente delimitada, con su pista enfrente, o sea, estaba ya todo, con todas las luces bien puestas enfocadas a la pista. O sea, sí, la verdad es que he tenido suerte en ese sentido, siempre he pinchado en sitios bastante... Y hasta un buen momento. Sí. Entonces, a veces uno es más joven y tiene que ser más pionero. Bueno, ahora también me dicen, ahora ganarías más dinero, o sea, ahora también ganaría más dinero, pero la verdad es que a mí no me llama pinchar ahora en un momento determinado, media hora en un sitio. Bueno, justo ahora yo creo que se está acabando ya el momento este del disyokey protagonista. De todas maneras, creo que las cámaras están a punto de... Pues estupendo, hace una pausa si quieres y bebemos un poquito de agua. Vamos a hacer un reset y bebemos un poquito de agua. Perfecto. Decía. Playboy 2. Playboy 2, que me acuerdo por dónde nos habíamos quedado, pero no exactamente. Y después de Playboy 2 te vas a... A la Mili. A la Mili. A la Mili. A la Mili. Y... De ahí damos el salto a Benidorm. A Benidorm. Por seguir un poco la cronología. Por seguir la cronología. Y ya habíamos estaño... Es que me perdí. Ya habíamos estaño y es lava. No, no, eso fue después. Todavía no, eso fue después. Y todavía nos queda pachá. Nos queda pachá. Y venir a Valencia y la radio y todo eso. Pero no nos va a dar tiempo a hacerlo todo, creo yo. No podemos resumir toda una vida en una hora o algo así. Pachá, muy interesante. Sí. Entonces, ¿vuelves otra vez a Ibiza? No, no. Estuve en el Pachá de Madrid, en el cielo de Pachá. ¡Ah! Y inauguré el cielo de Pachá. Ah, vale, vale, vale. Pensaba yo que era en... Que era una discoteca dentro de una discoteca. Vale, vale, no. Sí, conozco Pachá Madrid. Era el cielo. Me había confundido. Como habías estado en Playboy 2 en Ibiza, digo, también estuvo en Pachá de Ibiza. No, me presentaron ahí a Ricardo, a Ricardo Urgel, que es un tío encantador, desde luego, una de las mejores personas y más preparadas en esta profesión que he conocido. Mucha gente sabe quién es Ricardo Urgel, que es el... Pero, para quien no lo sepa... El dueño y percusor de Pachá, del nombre de Pachá. Sí. Que estábamos comentando que primero montó la que estaba... Sitges. En Sitges, yo decía que era en la Pineda. En la Pineda. Luego... Luego montó la de Ibiza y luego la de Madrid. Ahí tengo dudas. Si fue la de Madrid y luego la de Ibiza, posteriormente, no recuerdo. Grupo Pachá, 1966. Se remontó el concepto. En el año 66 ya estaba con esto. Sí, ya estaba el tío dando caña. Y tú empezaste a trabajar en Madrid, en Pachá, en el cielo de Pachá, en Madrid. ¿En qué año me dices? Pues eso ya fue después de Joislava. Luego estuve en Bad, que es una discoteca también muy bonita que está justo al lado de Pachá, en Madrid, en la calle Barceló, que hacíamos conciertos y ahí estuve también un par de años. Y luego ya, posteriormente, estuve en el cielo de Pachá. Me interesa mucho lo que comentábamos un poco de Ricardo, porque a mí me lo presentaron en su momento. Me pareció un tío excepcional, pero nada, lo he conocido un día. Excepcional. Y sobre todo el concepto de los empresarios como él. Nada que ver con ninguno, a excepción un poco a Pepe Rosselló, pero nada que ver con la norma general de empresario de discotecas, nada que ver. Ricardo Urgel, aparte de ser un tío encantador y un grandísimo profesional, era un hombre que te dejaba en vía libre para hacer absolutamente todo lo que tú consideraras desde una cabina y eso es muy de agradecer, ¿sabes? Aparte que nunca te ponía ningún problema para nada, absolutamente, para nada. Nuevas iniciativas, nuevos conceptos, lo que quisieras. ¿Le gustaba innovar? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? Absolutamente. Date cuenta que Ricardo es un hombre al que le gusta más el hecho de montar las discotecas, le gusta más que llevarlas. De hecho, él nunca ha llevado la discoteca, o sea, él siempre ha sido el absoluto jefe, porque era el dueño, lógicamente, pero él nunca se involucraba en el día a día de las salas, en absoluto, ¿sabes? A él lo que le gusta realmente es montar las salas y luego dejarlas. De hecho, hace unos años ha vendido el grupo Pachá por una pasta gansísima a un grupo inversor inglés y se ha quedado solo con el de Sitges o el de Pineda. Se ha quedado solo con ese. Y con el restaurante Lío. Sí, he leído hoy que quería volver a... Sí, se ha quedado también con el restaurante Lío de Ibiza. Y ahora quiere montar también otro concepto, igual que Pepe Rosselló, van en la misma onda. Quieren montar restaurantes en los cuales puedas escuchar desde a Barry White a María Calas. Quiero decir, o sea, un concepto musical absolutamente exquisito. Pero supongo que no será... Ellos son muy innovadores, que no será solamente escuchar una cuestión de disyuky y ya está, que eso sea un concepto global. Un concepto global, sí. Que tendrán actuaciones en directo, una decoración o trapecistas o lo que sea. Yo quiero pensar que lo que tiene montado Ricardo ya con el tema de Lío, pero mejorado. O sea, que no se quiere darle una vuelta de tuerca. No se quiere retirar, tiene ochenta y tantos años, creo que son ochenta y tres ya los que tiene, y no se quiere retirar. Igual que Pepe, que Pepe Rosselló, que andará por los ochenta y cuatro, ochenta y cinco años y ahí sigue el tío peleándose con Abel Matutes, que está con él de juicios todos los días. Y con los chinos. Y con los chinos. Está cambiando mucho Ibiza. Supongo que sí, hace años que no voy. Sí, porque ahora ya tiene... Hay cabida para estilos que están pegando fuerte ahora y no es solamente... Bueno, ahora van a llevar a Maluma a Pacha Ibiza, ¿no? Creo que los martes. Los martes, todos los martes. En Pacha, creo que sí. Sí. ¿Qué... Perdón, me estabas diciendo esto, era mediados de los ochenta, ¿no? Lo del cielo de Pacha. Sí, finales de los ochenta. Vale, todavía estaba ahí... En noventa, ya casi. Entonces ya se había terminado la movida. Tú la movida la viviste pinchando en otro local. Sí, bueno, yo la movida la viví, pues eso, pinchando en Venedor, pinchando en Madrid, pero yo quiero decir también que lo de la movida es un término también, pues como pasa aquí en Valencia con el tema de la ruta del Bacalao, la movida valenciana, o sea, no sé, es un estereotipo... Es que es lo que me interesa, que me cuentes tú tu punto de vista y dices, mira, esto no era así o esto. No, no era así, no era como lo recuerda, o como quieren hacer recordar la gente, ¿no? En la movida madrileña había muchísimos grupos con muchísimo talento a los cuales no se les ha tenido en cuenta en absoluto en ningún momento, ¿sabes? Te hablo de gente como Cucharada, como Banzai, uno de los mejores grupos de heavy metal que ha habido en España, la banda de Salvador Domínguez. O sea, quiero decir, o sea, eso también era la movida y no se habla en ningún lado de todo esto. Se habla de la chica de ayer, que, por cierto, es un tema que escribió aquí en Valencia Antonio Vega, haciendo la mili, aunque él era de Fuencarral, Madrid, pero lo escribió aquí. Y se asocia una serie de conceptos y una serie de iconos a ese movimiento que hubo a nivel de creatividad que muy poco tiene que ver también con la realidad que vivimos otros en ese mismo tiempo, quiero decir. O sea, había muchas más alternativas, había muchas más cosas. Yo me imagino que sucedió pues lo mismo que suele suceder en todos los sitios, que hay una mezcla entre entre los negocios que al final se los das se los das a los amigos a veces porque cuando estás montando algo solamente te apoyan los amigos hasta que llega un momento que funciona y ahora no vas a apoyar a los amigos y entonces luego ya empiezan los problemas de que esto es politiqueo y no deja de ser verdad. Quiero decir, y luego el sistema siempre está ahí agazapado mirando lo que le interesa bien esto que continúe lo que no le interesa es todo boicoteado esto. A mí lo que no me parece bien es lo que se ya viene considerando como iconos de movidas de ningún tipo, ¿no? Los iconos para el ordenador para empezar. A mí eso de iconos tú fíjate por ejemplo en el caso de Alaska que la tienen considerada como el mito de la movida madrileña a Alaska los temas los mejores temas de la movida madrileña que sonaban en esa época y con los que más se ha triunfado Alaska no eran suyos eran de Carlos Berlanga que en Gloria Este o sea, eso para empezar y repito y había grupos excepcionales había gente como Morris que hacían un argentino madrileño que hacían un rock and roll fantástico estaban los Banzai estaban los Topo estaban los Burning había una cantidad de gente con un talento descomunal a los cuales no se les ha tenido en absoluto en cuenta ni se les tiene en cuenta cuando hablan de la movida madrileña en absoluto no se les tiene en cuenta o sea, es como si no hubieran existido no se está volviendo a hacer una revisión y eso estaba ahí eso estaba ahí eso de la revisión es muy curioso porque eso de la revisión me suena mucho al Remember al concepto Remember el cual yo detesto como concepto no, pero no paran de volvértela a vender y cuando te la vuelven a vender al parecer te vuelven a vender siempre la misma historia siempre o la historia un poquito cambiada es como es como los típicos grupos que han tenido un éxito en un momento determinado y que luego ahora se han convertido en integrantes del concepto Remember con temas absolutamente lamentables ¿por qué? porque eso no se puede bailar porque eso no tiene calidad pero han espoliado tanto determinadas personas y determinados diockeys han espoliado tanto el concepto Remember que ya dices es que pincháis siempre lo mismo habéis quemado temas absolutamente fantásticos y habéis tirado de la discografía de grupos de escaso talento y los queréis elevar a la categoría de mitos cuando no tienen talento eso no es educar a la gente eso no es trabajar por la cultura es que el problema que tiene el mercado que a veces cuando vendes solo de una cosa tienes que luchar contra el reimitarse que hay grupos que parece que solamente se imiten a sí mismos o madurar es un problema que viene por ejemplo en grupos como ACDC que dices tío es que con la edad que tenéis seguís haciendo lo mismo que si lo disfrutáis fantástico pero yo en vuestra posición creo que no lo disfrutaría igual que cambiaría que yo habría cambiado algo y no estaría haciendo exactamente lo mismo Mitloff hasta que murió seguía haciendo prácticamente lo mismo el típico concepto a mí no me gusta poner etiquetas a la música pero el típico rock progresivo rock ópera o sea no sé pero hay grupos que siguen en activo o se reúnen de vez en cuando como Jarning por ejemplo como Rainbow a ver si hay suerte y el tío Richie Blackmore quiere hacer alguna cosa nueva que siguen haciendo música realmente excepcional hay gente ahora que hacen música que a mí me gusta mucho también lo que es el rock y el heavy metal incluso tirando un poquito al rollo punkero como por ejemplo My Chemical Romance que me gusta mucho que hacen música muy aceptable como el propio Peter Doherty que después de una larga travesía por el desierto el tío ha resurgido y está haciendo una música realmente fantástica con una calidad excepcional está haciendo cosas muy buenas sí entonces ando perdido porque no se puede estar conectado absolutamente con todo eso no se puede bueno yo estoy a nivel música actual por ejemplo lo que escucho la gente más joven estoy absolutamente perdido yo para en relación con la edad que tengo estoy más o menos conectado pero cada vez que me llega alguien joven me pregunta por alguien nunca lo conozco yo tampoco luego me apunto ese nombre se lo pregunto al día siguiente al otro joven que viene que me pregunta por otro nombre que tampoco conozco y le pregunto de uno para el otro y no te creas que siempre la información que me dan cuando la cruzo entre ellos también la conocen porque es que hay tantísimos artistas todos vendentados tanto todos están conectados con su público que entre ellos todos piensan que todo el mundo escucha lo mismo sí puede ser pero luego es imposible porque se está produciendo una cantidad de música lo bueno que tiene la música es que vale para todo los gustos no puedes criticar a nadie porque no le guste lo que te gusta a ti no puedes erigirte en juez pero hay gente que lo hace pero a mí no me gusta eso decir no pues tú no tienes ni idea porque no te gusta lo que a mí me gusta no voy a entrar en el tema porque es un tema muy recurrente en nuestras conversaciones si te puede gustar cualquier cosa igual que a mí que para eso es la música y que luego hay música buena en mi opinión en música buena y música mala y música buena según para qué y música mala según para qué y eso suele estar más separado del estilo es que depende ya de criterios Pablo depende ya del criterio depende ya del balance que es bueno bueno para qué bueno según qué claro claro oye en favor de Alaska que no me apasiona pero decir que ahora con los años no ha hecho eso de o sea ella se sigue reinventando haciendo lo mismo pero cada vez diferente y con un sonido actual yo no pretendo criticar a Alaska yo lo que he dicho no no es que el mérito de la movida no era únicamente suyo no no era Carlos Berlanga el que hacía los temas o sea mira los hits de Alaska en los 80 son todo temas escritos por Carlos Berlanga pero absolutamente todos que quizá mucha gente eso no lo sepa a mí es que no me gusta especialmente su música pero lo que me fastidia realmente es que la erijan como un mito de esa época narices había mucha más gente como bandas que te he contado antes y que siguen haciendo música pasados tantos años y no se les tiene en cuenta en absoluto para nada y a mí eso realmente me enfada me enfada y me pone muy mala leche ¿sabes? déjate Salvador Domínguez sigue haciendo música y tiene casi 70 años y sigue sacando discos y sigue y cuando hablan de movida madrileña a nadie se le ocurre joder la banda Banzai Banzai de Salvador Domínguez sí pero sin querer se asocia con excepcionales con cierto tipo también de sonoridades con cierto tipo de mensajes y la parte la movida la movida fue en toda España y en Galicia había un montón de grupos que estaban haciendo un montón de cosas igual que estaba aquí en Valencia también estaban otras cosas y seguro que hay un montón de ciudades que me dejo y que desconozco porque soy un ignorante de muchas cosas pero que seguro que era después de después de de que se muriese y uno de los mejores conciertos después de que se muriese Paquito pues ahí había un caldo de cultivo que tenía que explotar en todos los sitios y uno de los mejores conciertos que he visto fue en la época de la movida y ninguno era español fueron Deathle, Parmidloff y Rainbow en el 82-83 creo que fue en Madrid en el campo del gas eso también era movida y nos traían aquí venían como si fueran a hacer una gala que decía mi amigo Salva como gala de Morata de Tajuña por la poca infraestructura que traían pero bueno pero ahí veías a Richard Blackmore con su finder Stratocaster tocándote el guest de Rainbow por ejemplo y flipabas decían madre me uo o Midloff tomando oxígeno en el escenario una mascarilla claro tomando oxígeno seguro que era oxígeno o era óxido nitroso para ahí y los Deathleopard imagínate que festivales antes del accidente del batería bueno esa gente tiene muchos accidentes desgraciadamente bueno y esto estábamos hablando de Pachá y y cuando bueno y cuando vienes hacia Valencia ya pues me vengo a Valencia en los a principios de los 90 alguna alguna anécdota alguna persona reseñable que hayas conocido en esta época de Madrid de Pachá de a Prince a Prince como fue eso en el cielo después de un concierto lo trajeron al cielo quería estar solo venía con un montón de gente pero él quería estar solo y me lo sentaron al lado de la cabina y estuve charlando un rato con él así de sencillo creo que creo que fue en el Calderón el concierto que que dieron me preguntó por música española de esa época y yo ahí tenía pues tenía algo de Los Ketama ¿te acuerdas? Los Ketama el Pata Negra la banda de Raimundo y nada le gustaba mucho ese tema y estaba el hombre ahí como muy apocado muy tranquilito todo la era un tío introvertido sí como bastante introvertido se le veía por lo menos en ese momento y luego tenía ahí toda la corte a unos cuantos metros de él toda la corte que traía como mirando a ver si quería algo como así tal que debe ser difícil cosas así era muy bonito era discoteca restaurante el cielo de Pachá había 5 o 6 mesas para poder cenar también era un sitio realmente exclusivo aparte ¿qué tipo de cliente la iba? la Jet Set la Jet Set la gente de pasta 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 la Jet Set de hecho tú ibas a Pachá a Madrid y arriba no te dejaban entrar en el cielo ya o sea tenías tu entrada aparte lógicamente no te dejaban ahí era un sitio súper exclusivo pero usted me estás hablando de finales de los 80 principios de los 90 sí, correcto ahí había una mezcla de la lanza musical ya terrible sí era una época divertida también muy interesante y aquí he tenido la suerte de trabajar como responsable de relaciones públicas en la mítica Barraca en Barraca con gente como Jonathan Descals que es un tío fantástico y un gran profesional con disc jockeys fantásticos como Víctor Fletcher y Danny Fido lo pasé estuve casi 3 años lo pasé también bastante bien luego ya me volqué más en el tema gracias a Chimo Bayo en el tema de televisión en el programa Esto se mueve hicimos como 200 o 300 programas juntos ¿me acuerdo a aquel programa? eso era una televisión local sí en Tele7 Televalencia Canal 7 y luego pues ya empecé con mi libreto de discos redondos se me ocurrió el concepto para radio discos redondos y nueve temporadas de discos redondos nueve temporadas nueve temporadas desde entrevistar gente a poner mi libreto poner música de todos los estilos yo igual te pincho heavy metal que te pincho música clásica dentro de lo que es el soul temas de reggae o sea temas de new wave o sea absolutamente de todo novedades discográficas a nivel mundial de todo un poco de todo un poquito fantástico estábamos comentando Barraca igual que puede que sea una de las discotecas más viejas de España creo que es del 66 67 yo creo que estuve mirándole puede que la discoteca más vieja de España puede que sea Hacienda que creo que es del 65 todo esto era porque un día en el Facebook había una discusión acerca porque pensábamos que la discoteca del Perelló el Cala era una de las discotecas más más viejas de España eso lo sabrá acá como porque creo que es del 67 lo más claro entre el 65 y el 67 en España se abrirían un montón de discotecas pero no habrá tantas salas de fiesta pero no habrá tantas que estén todavía abiertas bueno Barraca desgraciadamente abre una vez al mes o una vez cada dos meses programan alguna fiesta bueno los tiempos también han cambiado y últimamente según la información que me llega y lo que veo por redes y demás se han tirado a una música electrónica bastante minimalista y a mi juicio muy cansina es que yo no sé cómo se puede bueno los tiempos cambian y esto también cambiará si ellos se van a mantenerse todo va a ir cambiando y supongo que sí pero es que a mi la música electrónica a nivel minimal y todo esto me parece un tostón absoluto bueno pero a veces es una cosa pero a lo mejor hay otro que la disfruta y que dice ay pero es que es que esto de los gustos y de la disfrutas como bailando con el jockey en la cabina y dejando la pista vacía no sé yo te entiendo Paco pero pero intento no no juzgar simplemente porque sea un estilo tal o un estilo cual o porque a lo mejor yo no lo comprendo yo doy mi opinión yo no estoy juzgando yo estoy diciendo que a mi me parece un tostón determinada música electrónica la que se hace luego hay otra música electrónica como la que pinchan mis amigos David Zona o el propio Víctor Fletcher que son temas fantásticos y es música electrónica igual claro bueno es que la música electrónica abarca muchísimo abarca muchísimo claro hasta el reggaetón es música electrónica fíjate claro hay algún personaje en estos años de discos redondos que te haya llamado la atención aunque no sea famoso que digas este tío me impactó una barbaridad sí me llamó la atención mucho el langui el langui sí me llamó le he entrevistado como siete u ocho veces tanto para televisión como para radio un tío super inteligente impresionante sí pero pero con un puntito que no acabo de pillar yo en el sentido de que se ha dedicado más a la actuación y otras iniciativas más que hacer música quiero decir a mí me llamó la atención por cuando tenías la banda La Excepción sí ¿vale? con lo que empezó con el gitano Antón y la Daco Style en esa época empezaron a hacer una música muy muy curiosa y muy bien hecha pese a hacerla con muy pocos medios pero se quedaron en un disco y medio pero se han metido en otras iniciativas en el barrio con el cine con no sé qué pero luego han sacado que a mí lo que me interesa es la música fundamentalmente pero yo sin saber sabes cómo es esto tú sabes cómo es lo de la radio entonces yo yo no estoy en la piel del langui para decir este es el esfuerzo que he hecho esto es lo que me llena esto es lo que he ingresado y por otra parte si hago esto otro me llena esto este es el esfuerzo que hago esto es lo que ingreso ayudo tanto no sé qué yo no estoy en esa piel como para decir que a veces es que la música es tan mal ya pero yo estoy un poco decepcionado en el sentido de que me he quedado con ganas de más música como la de los primeros tiempos de la excepción simplemente lo entiendo lo entiendo pero como en estos momentos la música en general es muy poco rentable es un grandísimo reclamo para vender otras cosas pues fíjate que así sin querer te estoy respondiendo y sin saber cuáles son los porqués yo no tengo ni idea de cuáles son los porqués de que una persona deje de hacer unas cosas y haga otras pero es que la música está mal a nivel económico hasta para la gente que es relativamente conocida ya 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 y que tampoco tenemos desgraciadamente una cultura importante a nivel musical y eso es también un poco triste sobre todo cultura de pagar cultura de pagar bueno cultura de pagar cultura de pagar el ocio nocturno por ejemplo yo te puedo decir que aquí en Valencia pones a 20 euros la entrada a una discoteca y la gente que viene a regañadientes te los pagan y luego les pides en Ibiza 70 euros sin copa por una discoteca por entrar a una discoteca y lo pagan claro pero el espectáculo tiene que ser proporcional a lo que pagues sí bueno proporcional es muy relativo Pablo ah no 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 si está claro si yo aquí una de las cosas que hablamos muchas veces mira y no es acá del tema sabes porque te veía y estaba como era sabemos cómo es trabajar en la hostelería sabemos cómo es trabajar los artistas por la noche a día de hoy en muchísimos sitios que las condiciones están pues de lo que pactas a lo que se declara hay diferencias no sé qué seguramente en todos estos sitios que me estás comentando todo era fantástico bueno todo era fantástico pero con muchísimo trabajo a diario Pablo o sea es que es lo que te digo lo que te comentaba al principio de la entrevista o sea es que está claro que cuando hay ingresos es más fácil hacerlo todo legal sí pero ponte a trabajar 10 horas todos los días un año y otro año y otro año y otro año o sea yo hablo como disjockey no vengas y pinches un día media hora o tres cuartos ¿sabes? un día a la semana o dos veces a la semana o sea es cuestión también de mucho esfuerzo y mucha dedicación también y otra cosa muy importante antes las discotecas te pagaban los discos tú seleccionabas lo que comprabas pero lo pagaban ellos eso era muy interesante eso era muy interesante no me acordaba de eso firmar firmar facturas tío no me acordaba de eso anda que nos han robado discos te quiero decir que era una facilidad ¿sabes? y en grandes salas pues cuéntanos un poco cómo era eso porque mucha gente joven no lo va a saber pues te venían los días de menos curro normalmente los lunes o los martes a la noche te venían los maleteros los maleteros ¿quién era el maletero? ¿para qué? el maletero es que mucha gente el vendedor el vendedor de música a domicilio que te venía a la discoteca pero que a veces eran trabajadores de tiendas de discos importantes sí, sí, como quality como record sound o del corte inglés mismo que te venían no, del corte inglés no me venían a mí me han venido de la pirámide musical del corte inglés al bar donde yo pinchaba pero que dices o sea, a la una de la mañana y dices o sea, a la una de la mañana hay un tío de la pirámide musical currando para vender discos esto ahora es imprescindible entonces en esa época pues te venían los chavales ya sabían más o menos también tu gusto o lo que y le habías hecho un encargo la última vez también también depende pero ya seleccionabas había pocas copias de un tema pues por referencia que les comprabas bastante el politiquio de los discos te lo daban por bajo cuerda tal, esto, no sé qué pues seleccionabas un poco y luego les echabas una firma pasaban ya luego a oficinas y se lo pagaban no teníamos límites en discotecas como yo y Eslava no había límites para discos y en aquella época los discos esos te los quedabas tú o se quedaban en la sala se quedaban en la sala y los numerabas les dabas un asiento y los metías en un libro tú algunos de esos igual te los comprabas para ti porque querías una joya para ti te los pagaban como el bat eso es algo que se me había olvidado como el bat de Michael Jackson que tú llegabas a una discoteca a pinchar nuevo y decías y tú traías ahí tus títulos no sé qué de los Lighting Shit de Pure no sé qué de los Boogles aquí no sé cuánto y entonces y vas el primer día y decías oye ¿dónde tienes esta canción? porque sabías que no puede ser que en esta discoteca no esté el Rapper's Delight entonces tú tú no llevabas a buscar tú no llevabas el Rapper's Delight estaba ahí ¿sabes? y no puede ser que los Blow Monkeys de It Doesn't Have To Be This Way no esté por aquí yo cuando fui cuando fui a Benidorm cuando me metí en Number One fui a buscar curro a Benidorm sí fui a buscar trabajo no tenía trabajo en Madrid me fui a buscar trabajo a Benidorm y yo no tenía discos claro no usaba los discos que había y cuando me dijeron pues vamos a hacerte una prueba ahí tienes la cabina pues ahí tengo la cabina no me acordaba de eso ahí tengo la cabina a buscar y a pinchar y a tener a la peña bailando y ya pues molas te contratamos para el verano guay y a partir de ahí quizás ya empezabas a comprar tú a organizarte bien la música cuando a ti te gustaba pero con lo que había ahí fundamentalmente pero con lo que había ahí yo estoy hablando de la época del Filfiro en Galaxy que eran temas muy bonitos te hablo del Karma Cameleon te hablo del Way Me Up Before You Go de los Wham todas estas cosas te hablo del por nombrar algún español del Hombre Lobo en París de La Unión el Maxi Single claro esa época ya esa época ya va a pinar a mí casi pinchando esto es en Benidorm y es que ya llevo un lío como no me lo he apuntado me he hecho una línea temporal me he hecho una línea temporal como si esto fuese Los Egipcios cuando veo yo ahí el Disco Mary Channel ni entonces ya no me acuerdo si Benidorm va antes después de Madrid pero me está resultando muy divertido me alegro vale bueno pues estábamos ahí cuando las discotecas pagaban la música no tenías que llegar tú con los discos comprados que ahora es distinto yo entiendo también el concepto pero entonces era mucho más cómodo nosotros en Madrid teníamos firma en Madrid Rock en una tienda de discos absolutamente fantástica y por ejemplo para comprar las novedades nacionales que se editaban en España quiero decir llegamos ahí a la tienda pum pam pum pam una firmita y para la discoteca y aparte hay que entender el concepto de si tú vas a mandar y vas a mandar porque vas a tocar voy a pinchar música house y no sé qué y vale sí puedes cambiar un poquito pero llevas un espectro muy concreto ibas a mandar pero lo que estabas diciendo tú antes en esas grandes salas tienes que pinchar de todo había que poner de todo había que leer de repente te llegaba un día te llegaba un grupo a lo mejor de japoneses y ese día es el día que tienes que no parar de poner flamenco porque se ha terciado no lo sé te voy a poner un ejemplo que igual no sucedía la pista con gente la pista con gente ese es el concepto fundamental en esa época sería imposible llevar una maleta con todo lo que había ahí no por eso yo recuerdo yo que sé en las cabinas que yo he estado de aquella época que habría las mías que eran pequeñitas pues yo que sé cinco o seis filas de tres o cuatro metros de discos sin parar y en aquellos sitios pues habría más claro y teníamos incluso almacén almacén con lo que teníais retirado claro lo que retirábamos pero tenías que tener siempre pues eso a Julio Iglesias incluso porque había gente que te venía y de oye un tema de Julio Iglesias y tenías que pinchar un tema de Julio Iglesias y más en un sitio que a lo mejor en alguno de estos sitios que me decías que te llegaba la jet set y si alguno de ellos se emperra hombre es que ha dicho no sé quién no 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 pues Julio Iglesias es que el concepto te repito que era tener la pista con gente la pista siempre llena o sea esa era la idea tener la pista llena si no tenías la pista llena no te daban trabajo ahí o sea era así de simple no tienes la pista llena aquí no puedes pinchar así de simple a mí no me cuentes qué tipo de música vas a poner o qué música te mola a ti o cuál te deja de molar a mí me tienes la pista llena y dos contentos esa era la idea Pablo esa era la idea pero esa era la idea en Ibiza en Mallorca en Benidorm en todos lados en Madrid en todos lados y entonces llegó la música a negras y luego no la música a negras ya había llegado no negra no digo a negras pum pum el que todo tuviese el que todo tuviese que ser los BPMs el que todo tuviese perdón el que todo tuviese que ser los BPMs y ya todo más mezclado y todo así se acaban un poco las discotecas de pinchar al corte y esto parece que no pero ha sido un cambio para bien para mal te repito es más difícil pinchar bien al corte que mezclar mezclar puede mezclar cualquiera es cuestión de pillar los BPMs y destrozar o no destrozar el disco que estés poniendo porque si le subes mucho o le bajas el pitch lo estás jodiendo de hecho al final esto que estás comentando porque ha habido una historia al principio hemos pasado de tener que tener hasta un plato trucado te acuerdas que había tres platos dos funcionaban bien y había un tercer plato que estaba trucado yo empecé a pinchar con platos más tarde pero vamos y que con este pues podías llegar más lejos y más abajo porque las canciones que se mezclaban todavía eran canciones que en su génesis tenían una intención completamente diferente y entonces pinchabas canciones pues que iban una a 110 con una que iba a 120 y a ver cómo mezclas con un lenco o cómo mezclas con un garrar estábamos con el plato trucado sí porque estábamos pensando un poco de cómo habíamos pasado del momento en que se pinchaba el corte a ese momento ya del house del tecno del minimal en el que yo ya comentaba estaba a punto de comentar que tú coges las producciones y están en cada estilo muchas veces hechas exactamente a la misma velocidad y no tienes la necesidad ni siquiera de de mover el pitch eso que dicen del sink que te mueve el pitch con que sepas tirar el disco en el sitio y si no adaptarlo un poquito ya sería suficiente porque van todas a a la misma velocidad mientras que en aquella época llegabas a decir ostras no me llega no me llega y tenías que utilizar el el plato trucado y bajarle a una mucho y a la otra le subías mucho y cuando te das cuenta pues tenías esa mezcla del pitufo tú imagínate con platos como los lenco como los garrar madre meúa para pinchar para mezclar con eso madre mía posible hombre sí había sus técnicas yo he hecho algunas cositas pero claro era imposible o sea lo tirabas y para corregir cambiabas del 33 al 45 para que pegase tirón el motor pero claro menos mal que aparecieron los técnicos menos mal y ahí también a mí también me gustaba mucho eso el dejar fijo cuando era una canción a 33 fijo el dedo en el 33 y le vas dando con el botoncito al de 45 y así pegaba el tirón hacia adelante cuando querías acelerar eso era muy interesante muy bien bueno Paco se me ha pasado volando la tarde vaya alguna cosa que me quieras comentar pues nada que la música es algo maravilloso que música por todos los lados y que que no importa los gustos música en sí espero que tengan mucha mucha suerte y muchos seguidores y muchos oyentes en esta nueva temporada de muchas gracias los fundamentales son los sponsors que hay que sacarle la pasta para autoproducirse bueno si si he montado el vídeo antes de que hayas empezado la temporada entonces sponsors que podéis llamar a Paco que siempre hace falta dinero para hacer un buen programa siempre hace falta pasta siempre claro es una cosa que muchos de los artistas y de los músicos los productores la gente se olvidan que todo tiene que tener un plan de negocio a veces lógico bueno pues Paco ha sido un placer tenerte aquí esta tarde muchas gracias encantado Pablo pues me voy a despedir muchas gracias a todos nos vemos próximamente en sesión estudio 4 gracias Paco gracias Pablo gracias gracias